...los colores también. Pero hay una cuestión súper importante. ¿Supuerdan que ya les decía que las obras están hechas para verse a chiquita distancia? Si uno tiene una obra así chiquitita, uno tiene que verla desde cerca, ¿cierto? Si uno tiene una obra así de grande, uno la ve más de lejos. Pero cuando uno se acerca puede recibir todas las cosas acerca de su cuerpo. Ahí, ahí. Ahora que ustedes están muy cerca y no tienen la formalidad de esta cosa. ¿Qué es lo que empieza a aparecer cuando están más cerca? Cuidado con la obra, chiquita. ¿Qué aparece cuando están más cerca? Por ejemplo, de lejos, esto de acá no se veía bien, ¿cierto? Vemos aquí como exceso de material, ¿cierto? Puesto. ¿Qué más vemos acá? ¿Qué más aparece cuando estamos cerca? Las pinceladas, ¿cierto? Eso es súper importante. Porque esta pincelada, ¿ustedes creen que con qué pincel se hizo? ¿No? Como una brocha, ¿cierto? Un pincel grueso. Y con un material seco.